lote número 32 son 13 vacas paridas con 7 crías macho y 6 crías hembra el peso total para ellas es de 5 mil 610 kilos peso promedio para cada una es de 432 kilos procedentes de puerto boyacá la base es de 5 mil 500 pesos por kilo pesadas a las 6 y 48 de la mañana lote número 32 y ahí 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 i i Ya, ya.